¡Hola Ketacrax! Este jueves Tigres tendrá una nueva oportunidad de hacer historia para el fútbol mexicano, pues jugará la final del Mundial de Clubes contra el actual campeón de la Champions, Bayern Múnich. En este video les comparto todo lo que deben saber sobre este partido, la fecha, el horario y dónde podrán verlo en vivo. Además, podrían ganarse un jersey de Tigres. Si están interesados, quédense hasta el final. Sin más que decir, ¡comenzamos! Tigres llegó a la final del Mundial de Clubes luego de vencer 2-1 al Ulsan Hyundai en la segunda ronda con doblete de André Pierre Guignac. Después, en las semifinales, eliminó al Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores con un marcador de 1-0. El único anotador también fue Guignac. Por su parte, Bayern Múnich empezó su participación en este Mundial desde las semifinales, donde venció sin ningún problema al equipo egipcio Al-Ali, 2-0 con doblete de Robert Lewandowski. Ahora se enfrentarán estos dos equipos por primera vez en su historia. Sin duda el gran favorito es el equipo alemán. Si hablamos del valor de las plantillas, la del Bayern vale más de 900 millones de dólares, mientras que la de Tigres, más de 65 millones de dólares. Los últimos siete campeones del Mundial de Clubes han sido equipos europeos. La última vez que un equipo del continente americano ganó este torneo fue en 2012, cuando Corinthians venció al Chelsea. Sin embargo, no podemos descartar alguna sorpresa, pues Tigres se convirtió en el primer equipo mexicano que llega a una final, desde que se disputa este nuevo formato. Así que los felinos dejarán todo en la cancha para seguir haciendo historia. Bayern Múnich contra Tigres será la gran final del Mundial de Clubes 2021. Este partido se jugará este jueves 11 de febrero a las 12 del día, hora del centro de México. En su pantalla estarán apareciendo los horarios de otros países y lo podrán disfrutar exclusivamente por la señal de Fox Sports. ¿Cómo ven cracks? ¿Para ustedes quién será el ganador de esta gran final? Si los felinos ganan el Mundial de Clubes, voy a sortear un jersey de Tigres entre todas las personas que le den like a este video y escriban en los comentarios su pronóstico. No importa si no le atinan, solo dándole like y comentando ya estarían participando. Recuerden, el sorteo sería únicamente si Tigres gana el Mundial de Clubes. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team DaniFood en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!